Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de El Blog del Divino, alojado tanto en YouTube como en otras plataformas. El tema de esta ocasión es el de sugerencias para que tus empleados sean emprendedores. Siguiendo con esta línea de cultura empresarial y cultura emprendedora, como se expuso en otras ocasiones, es más beneficioso para tu negocio que tus empleados adquieran una actitud emprendedora, ya que eso puede consolidar a tu empresa en el mercado. Aquí se presentan tres sugerencias para que se pueda lograr con ese objetivo. Número uno, ¿por qué no, en vez de contratar un servicio de outsourcing, entrenas a algunos de tus mejores empleados de confianza y los conviertes en proveedores internos? Esta estrategia no solo te ayudará a reducir costos, también puede crear un equipo de trabajo más eficiente basado en la confianza y sobre todo en la lealtad, valores que cada vez se van perdiendo. El otro objetivo es convocar a, o la otra estrategia es convocar a toda la empresa para que hagan planes de negocio acerca de las oportunidades que han observado con potencial en cada una de sus áreas. Apoya las propuestas más viables, promueve a los trabajadores hacia esas nuevas áreas y este formato te va a generar un estímulo constante para la creatividad de todos los implicados. La tercera estrategia comprende desarrollar un esquema de pagos por comisiones o sobre los resultados en las nuevas áreas de negocio propuestas por los empleados. Aplicar este modelo también para todos los que generen nuevas opciones que hagan que la empresa sea más rentable. De acuerdo con los psicólogos industriales más renombrados, el aumento de salario solo satisface un interés de corto plazo en las personas. Sin embargo, el ser escuchados y poner en práctica sus ideas, así como conocer sus intereses a mediano y largo plazo, asegura a la empresa mejores empleados que a la vez sean empresarios, mejores empresas y mejores comunidades. Es decir, todo esto es un círculo virtuoso. La organización ideal es aquella que tiene un grupo de desarrolladores de negocios, intrapreneurs, que es decir, emprendedores pero en el interno, y con este formato se puede alcanzar la prosperidad junto con el equipo de trabajo. Muchas veces sí pueden chocar las personalidades, pero aquí la cuestión, y creo que suele pasar mucho, si tú tomas en cuenta la opinión de tus subalternos y los vas considerando como parte importante de tu empresa, poco a poco ellos te van a generar una confianza y lealtad que puede ayudar mucho para que tu propia empresa crezca, ellos se sientan más identificados con la misma, y todos de la mano vayan prosperando y obteniendo mejores resultados. Quedando todo esto claro, ahí nos solemos, nos escuchamos en una próxima emisión de estos podcasts, sigan estos consejos, si les gustó pongan manita arriba, si no pongan manita abajo, ¡orba! ¡Suscríbete al canal!